Hola, estimadas amigas y amigos de Tlaxcala, los saludo con el respeto y el cariño de siempre. Quiero compartir con ustedes el trabajo que el día de hoy realizamos en Comisiones Unidas, la Comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos II, y explicarles un poquito, muy breve. ¿Qué es lo que hacemos en Comisiones Unidas? Muchas personas creen que el trabajo de senadores y diputados es solamente lo que ustedes observan cuando estamos en el Pleno y aprobamos o no, después de largas discusiones, leyes y decretos. Sin embargo, no es así. El trabajo parlamentario más dinámico, más intenso, el más importante y técnico, es el que hacemos en las discusiones de comisiones. En esas reuniones, donde queda a un lado la visión política, donde queda solamente el análisis jurídico, constitucional y convencional, nos reunimos senadores de todos los grupos parlamentarios con nuestros equipos técnicos, analizamos los dictámenes pendientes y proponemos, acordamos, hacemos a un lado lo que consideramos no es pertinente, ni jurídico, ni convencional, ni constitucional, y avanzamos en un instrumento jurídico que permita llegar al Pleno con la mayor certidumbre de aprobación. A veces no se logra, a veces las discusiones son muy largas, son muy intensas, pero después de este trabajo, prácticamente lo que hacemos en el Pleno es solamente ratificar lo que se ha discutido con anterioridad. El trabajo legislativo es muy bonito y en realidad ese es el trabajo de un legislador, no la gestión por la que a veces se califica como buenos o malos a los senadores y diputados. Lo más importante es el trabajo legislativo y el más fino es el trabajo técnico en comisiones. Asimismo, en estas comisiones unidas el día de hoy hemos aprobado leyes y dictámenes que tienen que ver con derechos sociales para las y los mexicanos. En primer lugar, discutimos la constitución política para establecer que no podrá haber partidas secretas en el presupuesto de egresos de la federación. De esta manera seguiremos impulsando el combate a la corrupción y la impunidad. Asimismo, establecimos los mecanismos de justicia digital que garanticen el derecho humano de acceso a la justicia en todas las materias para que el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales de las entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los tribunales agrarios, los tribunales electorales y los tribunales administrativos de la Federación y de las entidades federativas garanticen el acceso a la justicia digital mediante el uso de tecnologías de la información, para lo cual además de los expedientes físicos deberán implementar la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias judiciales en asuntos que son de su competencia. Por otro lado, reconocimos como lenguas nacionales en igualdad el español, nuestras lenguas indígenas y el lenguaje de señas con la finalidad de promover y conservar en estado difusión y desarrollo su uso. También promueven una política lingüística múltiple que propicie que nuestras lenguas convivan en igualdad con el español y todos los espacios públicos y privados reconozcan el lenguaje de señas. Además, facultamos al Congreso General para expedir la Ley General sobre Seguridad Privada que establece las reglas y la autoridad que facultará y regulará a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional, así como la coordinación de los prestadores de servicio de estas instituciones de seguridad con las de seguridad pública. Por último, discutimos la iniciativa de ley que busca reducir la edad mínima para ser diputado o diputada o senador o senadora a los 21 años, impulsando de esta manera mayores oportunidades para que la juventud mexicana forme parte del poder legislativo mexicano. Así como ustedes han escuchado, todas estas iniciativas extraordinarias, el próximo martes estarán siendo votadas por el Pleno. Creo y estoy segura que cada una de ellas será de trascendencia nacional. Creo que ustedes, los mexicanos y las mexicanas, tienen derecho a conocer el trabajo que estamos realizando y la importancia que por lo menos el Senado de la República le da a la representación que tenemos de todos ustedes. Muchas gracias por su atención y los invito a que nos sigan en estas redes sociales que hoy son la mejor manera de comunicarnos y vincularnos. Muchas gracias. Buenas noches.